José Luis Urrutia nació en Bilbao, España, 1958. Escritor de prolífica pluma que ha sabido combinar sus talentos literarios que van desde la narrativa hasta las artes escénicas, donde incursionó con éxito como director, guionista y actor de teatro. Hace más de 20 años nos viene recreando con sus novelas llenas de un imaginario salpicado de aventuras fantásticas que surcan lo profundo de la imaginación y los sueños. El libro que nos interesa presentar hoy se titula El rostro del pasado y tenemos el auténtico gusto de hablar directamente con el autor que está ahora mismo conectado con nosotros. Hola José Luis, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un placer y el agradecimiento es mío. Cuéntanos, ¿de qué va El rostro del pasado? Preséntanos brevemente la trama, por favor. La trama, a mí cuando me preguntan en qué género encuadraría esta novela es una pregunta complicada porque no se encuadra en ningún género concreto. No es un thriller, no es un romance, no es una novela histórica. Yo siempre digo que es el viaje emocional de una persona de su pasado hacia su presente. Entonces digamos que todo comienza cuando en una vida normal de una familia normal de los años 80 el padre fallece en unas circunstancias un poco extrañas y a raíz de eso la vida de la familia se enresque a Braja. El hijo con 15 años pasa a vivir a París con su tío Jesús, allí hace su vida y cuando alcanza la edad de 45 años decide volver al pueblo de La Rioja en España donde sucedió todo aquello cargado con un montón de preguntas y descubre que al llegar allí pues las preguntas son más de las que él esperaba y a raíz de ese viaje digamos que el rostro del pasado es un viaje emocional y físico que fluctúa entre La Rioja, Bilbao y París en el que este presente de Jaime Morales que es el protagonista se va colmando de respuestas que al final llevan un desenlace un poco personal. Que no adelantamos, pero me interesa muchísimo saber cómo surgió, cómo nació la idea, cuál fue la inspiración para redactar la historia. La idea, vamos, nació hace muchos años, yo creo que nació, no recuerdo si fue una idea personal o un comentario que oyes porque los escritores siempre estamos con el radar puesto o alguien que le pasó algo parecido o una idea simplemente personal, pero surgió la idea de escribir una novela que alguien que tiene un trauma en su juventud cuando llega una madura quiere resolver esas incrónitas que pasaron y por qué su vida actual está condicionada por ese pasado y entonces se lanza a la gran aventura de descubrir esas incrónitas, de conocer esas respuestas y con ellas encauzar su futuro. Es una idea, no sé tampoco muy bien cuando nació la idea, hace ya años. Quedamos propios sobre el concepto de pasado, que realmente la historia, la novela pone una lupa especial sobre este tema. Creo que es un concepto muy delicado, encontrar los momentos en que tenemos que dejar el pasado a un lado y momentos en que tenemos que considerarlo. ¿Cuál es la diferencia, en tu opinión? Es un tema complicado porque es muy personal. Yo creo que el pasado nos condiciona a todos, que al fin y al cabo es una mochila que llevamos a la espalda y va cargada de recuerdos, va cargada de vivencias, de emociones y todo depende un poco de cómo ese pasado nos ha condicionado en el momento presente. Es decir, si yo tengo una vida, por decir algo, triste por un pasado que pasó hace 30 años, pues quizás lo que debería hacer es acudir a un psicólogo. Pero si no llegamos a ese extremo, pues yo creo que lo importante es ser sincero con uno mismo, recapacitar sobre cómo fue ese pasado, qué lo motivó, cómo me ha condicionado y a raíz de ahí ponerle remedio. Hablar con personas que lo conocieron y querer obtener respuestas para llevar un presente mucho más estable y mucho más, digamos, tranquilo en el día a día. Pero el pasado es algo que siempre nos condiciona para bien o para mal y al personaje de la novela, al protagonista, le tiene muy condicionado. Y leyendo el libro, he notado propio que se puede adecuar a un público muy variado realmente, o sea, es muy versátil como novela. ¿Tú tenías pensado un lector especial o crees que es para todo el mundo y cambiará dependiendo también de la exigencia del lector? Yo tenía pensado que cada lector haga su propia lectura, porque creo que es una historia que podría haberle pasado a cualquier persona. Entonces, a cualquier ser humano que pase de los 15 años ya, que es una edad muy bonita para empezar a leer cosas, digamos, un poco más serias, hasta los 100, por decir algo, pues es un libro que cualquiera se puede sentir identificado en sí mismo o algo así le ha pasado a alguien conocido, o simplemente es una historia tan humana y tan creíble que puede interesar a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, a cualquiera que sepa entender al personaje, meterse en su pellejo y vivir lo que él está viviendo y reaccionar como él está reaccionando, porque hay reacciones de los protagonistas que, digamos, yo me he encontrado de todo con lectores que dicen, es que yo no esperaba esto de él, pero bueno, pero puede pasar, yo no esperaba esto de ella, pero en su papel, en su mundo, sí es creíble. O sea, el público es, yo diría que eso para un público con cierta sensibilidad por los temas que nos afectan a los seres humanos. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias por tu tiempo de nuevo y te deseamos muchísimo éxito con el rostro del pasado. Muchas gracias y quiero darme las gracias a la editorial por confiar en mi obra y por hacerme toda esta promoción y por ser tan amables en todo momento. Ha sido un placer. Apasionante historia embriagada de sentimientos, dudas, engaños, culpas, placeres mundanos e incondicional y solitario amor que hacen viajar a Jaime y a María por ignotos recuerdos salpicados de un vívido misterio plagado de tormentos y dolor. El rostro del pasado de José Luis Urrutia se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales y es una publicación de Europa Ediciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!